El porcentaje de población gitana que ha terminado sus estudios obligatorios o superiores se ha triplicado desde 2005 hasta alcanzar el 17%. Sin embargo, todavía 6 de cada 10 niños gitanos abandonan las aulas antes de terminar la ESO. Los datos se han dado en el décimo aniversario de Promociona. Es un programa de la Fundación Secretariado Gitano para revertir esa tendencia. En esta década, 1.300 menores de edad han completado su formación obligatoria. Entre los problemas a los que se enfrentan está, según dicen, la falta de referentes. Verte solo, no tener referentes, es lo peor para mí. Vi a todos con sus carreras y todo y dije, pues yo también quiero ser embajador y también quiero tener mi carrera y sobresalir y animar a los otros niños a que estudien.